Venga, nos vamos a un bloque de casas y vamos preguntando, son 10 casas, cuántos niños tiene cada familia, ¿vale? Nos dice, nosotros tenemos un niño, nosotros tenemos dos niños, nosotros tres niños, nosotros dos niños, nosotros ningún niño, nosotros un niño, nosotros tres niños, nosotros uno, nosotros dos y nosotros cero. ¿Cómo se pone eso en una tabla? Esto es, número de niños. Cero niños, un niño, dos niños y tres niños. Hay dos casas que no tienen niños, bueno, yo prefiero hacerlo así, yo me cojo de cada uno y le apunto un palito. Uno, dos, tres, dos, cero, uno, tres, uno, dos, cero. Entonces, hay dos casas que no tienen niños, una casa que tiene, tres casas que tienen un niño, tres casas que tienen dos niños y dos casas que tienen tres niños, ¿vale? ¿Cuántos niños hay en total? Una manera de hacerlo es, por una columna nueva. No. Casas, estas son las casas que tienen dos niños, hay diez casas. Pero, ¿cuántos niños hay en total? Pues hay dos casas que tienen cero niños, no son niños. Tres casas que tienen un niño, son tres niñas. Tres casas que tienen dos niños, son seis niñas. Y dos casas que tienen tres niñas, son seis niñas. Niño en total hay quince. ¿Vale? Pues la media es... No, entre cuatro no. Entre diez. Los niños, el total de niños, entre el total de casa. Sería quince entre diez. Uno coma cinco. ¿Vale? Una manera de hacerlo es en tabla, otra manera de hacerlo sería escribirlo. Como lo ponen aquí. Pero a mí no me gusta, yo prefiero hacer una tabla, que está todo más ordenadito. Sería c. Dos por cero, más tres por uno, más tres por dos, más dos por tres. Y lo divido entre el número de casas que hay, que es dos más tres, más tres más dos. Pero yo prefiero hacerlo en una tabla. Yo lo veo más clarito en una tabla. ¿Vale? ¿Está enterado, no? Y ahora, la moda es... El valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repite? Ahí está. Pues esta distribución es bimodal. Tiene dos modas. Entonces la moda sería... Uno y dos. ¿Vale? Y cada casa tiene un niño y medio. Tiene un niño y de otra parte por la mitad lo reparte.